Hola y bienvenidos a un nuevo video de unboxing de Voila, espero que les guste. Espero que salga calamardo guapo, esta vez sería épico, ojalá que si salga. Este es el primero que voy a abrir muy bien, por favor que sea una figura. Genial una figura, ahora sigamos con el siguiente Voila, vamos que salga calamardo guapo. Ahora vamos por el último Voila, creo que en este si sale la tercera es la vencida, ok, tengo fe, este es el Voila definitivo. Pues no salió un llavero, que mal bueno, es hora de abrir todo para ver si salió calamardo guapo, ok, vamos. Perdón, es un tazo, me equivoqué. Bueno no salió calamardo guapo, pero muchas gracias por ver, no olviden suscribirse, dejar su increíble like, y activar la campana de notificaciones, gracias bye.